El presidente daba esta información, Daisy. Cuarentena inteligente por una semana más. De hecho, así como varios países, vamos a cerrar el mes de abril siguiendo la cuarentena estricta, evidentemente teniendo en cuenta todos los puntos que siempre es importante resaltar, el distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas, en fin, varios puntos que forman parte del protocolo sanitario, Diego. Acá en América, ya 24, escuchalo, esto dijo. La pandemia está generando mayor daño a la economía de lo que causaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque acá no hay un solo país que se salva. Y sin embargo, Paraguay, reitero, con mucho menos posibilidades de otras potencias del mundo, hoy estamos administrando, gracias a la gloria de Dios, porque yo pongo toda mi fe y mi esperanza en Dios, que bendice siempre a nuestra tierra, a este pequeño país en el corazón de Sudamérica, estamos siendo un ejemplo. No tenemos una sola persona en terapia intensiva cuando los anuncios eran que en este momento nuestros hospitales iban a estar abarrotados, como vemos en otros países. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, venimos caminando bien, no hay que pensar que ya tenemos la victoria asegurada, ya nos va a cambiar la vida por un buen tiempo hasta que salga la vacuna. El lunes empieza una nueva etapa, señor presidente, disculpe. El lunes, no, yo me imagino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el primero de mayo es feriado y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser, tal vez, continuar con las cuarentenas en las mismas, con las mismas rigurosidad que tiene hoy, pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización porque eso es como que se van a flexibilizar los controles, ¿verdad? Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente. Es lo que dijo esta mañana, hace minutos nada más, Daisy, el presidente de la República, pero para como focalizar en su frase, tenemos una placa que hemos preparado para vos. Esto fue lo que dijo Mario Abdo. La decisión final será continuar con la cuarentena con la misma rigurosidad que tiene hoy, pero presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Expresiones del mandatario en su recorrida por el interior ya adelantó. Esto también, muy temprano, Mario Abdo, digo, Julio Mazzolini había dicho de que era el propio presidente quien iba a dar a conocer, como finalmente lo hizo, la extensión de esta cuarentena que le llama inteligente no flexibilización, como también ya estábamos escuchando en los últimos días. Expresiones del presidente.